¿Qué es el principal desafío de coordinar una red de investigación compleja como las que son financiadas y promovidas por el IAI? Es producir conocimiento robusto, autorizado, relevante y usable. En este sentido, nuestra red colaborativa de investigación reunió instituciones gubernamentales, instituciones académicas, instituciones no gubernamentales y actores sociales comprometidos con la provisión de servicios climáticos en el sur de Sudamérica. Nuestros desafíos principales en este sentido fueron, en principio, lograr cubrir las expectativas que plantea el tener un foco regional. Teníamos muchos países involucrados, en principio Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero estos países, y esta fue parte de nuestra gran oportunidad de realizar investigaciones, como decía, relevantes, robustas y útiles, fue la interacción intensa que pudimos lograr con todas estas partes comprometidas con el establecimientos de un centro regional del clima para el sur de Sudamérica, un centro regional del clima que forma parte de los lineamientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial y eso le dio mucha fuerza a nuestra capacidad de respaldar con investigación científica los desarrollos que ya estas mismas instituciones estaban buscando y en los que estaban muy comprometidas y deseosas de llegar a un punto con éxito. En este sentido, entonces, el desafío fue cubrir las expectativas del foco regional, pero sobre todo, acompañar esto con la articulación de las perspectivas, los valores, los talentos, las formaciones de distintas disciplinas que podían contribuir a esta finalidad y en particular, mostrar la contribución que las ciencias sociales pueden dar en este marco saben ustedes que siendo yo PI de este equipo y dada mi formación en antropología, había varios antropólogos comprometidos en el equipo un desafío para nosotros fue también mostrar la diferencia que hace para la comprensión de estos fenómenos complejos el tener en el centro de las preocupaciones la perspectiva de las ciencias sociales y en el centro de las centros, la información de los conejusores la minuscule invisible es igual a esta finalidad y que se produce un metro en 3.5 metros el sufrimiento natываем y que se dice el centro de las etapas